La Unión Europea acordó establecer una misión asesora de educación militar para Ucrania y respaldarla con 1.200 millones de euros, mientras autoridades ucranianas informan que un civil murió en borbadeos separatistas en el este del país, justo cuando el ministro ruso de exteriores anunció que se reuniría el jueves 24 de febrero en Ginebra con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, para discutir el tema. La diplomacia mundial se resiste a languidecer como recurso capaz de solucionar la grave crisis geopolítica derivada de una potencial invasión rusa a Ucrania. El puente que tendió Francia entre Moscú y Washington para que los líderes de las potencias conversen sigue en vilo cuando el Kremlin rotula como prematuro hablar de diálogos al nivel de cumbres y la Casa Blanca lo condicione a que Moscú se abstenga de lanzar un ataque contra su vecina, de la que el Kremlin tiene esta postura. El uso de Ucrania como instrumento de confrontación con nuestro país representa una amenaza muy grande y seria para nosotros. Occidente interpreta imágenes satelitales que mostrarían huellas de fuerzas rusas a escasos 15 kilómetros de la frontera con Ucrania. El estado actual de la crisis es que mientras se mantienen las hostilidades en el este ucraniano entre separatistas y ejército, aumentando los más de 8 mil evacuados del Donbass, servicios de seguridad rusos acusan a Kiev de destruir una estructura de un puesto fronterizo y afirman haber tenido que abatir cinco saboteadores que entraron en su territorio desde Ucrania, que niega tales hechos. Alemania conversará con Vladimir Putin al ocaso del día como intento para no dejar sin oxígeno a la diplomacia.